Hola, muy buenas. En esta ocasión vamos a probar Comando para nuestra CPC. Cargamos, rum, comillas, comando. Aquí tenemos la pantalla de carga, no está muy lograda. De hecho me acabo de dar cuenta que hay un soldado a la derecha, no lo recordaba. Y empieza el juego. Vale, comando publicado por Elite. Vale. La música del menú está muy bien, es un poco repetitiva, pero está muy bien. Y la música en game, como escucharemos ahora más tarde, también veréis que está bien. Lo mismo, repetitiva, pero bien. Juego a OP espacio, granada intro. Y empezamos. Bueno, pues aquí está el juego. El juego consiste en matar todo lo que venga. Vale, nosotros somos el soldadito verde. Tenemos que esquivar balas y las granadas que no lanzan los enemigos. No hay una gran variedad de enemigos. Yo creo que hay enemigos a pie, como tal, son estos y unos que veremos más tarde que lanzan unas barras. Supongo que son misiles o tal. Bien. Luego si tenemos vehículos, tenemos motos, camiones y bips. Vale, avanzamos. Decir que las granadas se pueden lanzar o bien con el botón redefinido para tal uso o dejando pulsado el disparo, lo cual está bien para los que jugaban con joystick. Este es el boss. Es una puerta que se abre y enemigos a por ello. La idea es liquidarlos a todos. Cuando estén todos muertos, pues... Entraremos dentro de... De la muralla y comenzará la siguiente pantalla. Vale, así se va. Perfecto. A ver, hemos roto el área 1. Ahora vamos a probar el área 2. Ningún detalle visual en el suelo, como vemos. Todo un color sólido. El camión. La verdad es que se mueve bien para los enemigos que tienen pantalla. Es muy simple. No tiene... Prácticamente no tiene ningún detalle. Como os he comentado, el suelo es un color. Vale. Seguimos. Este es el otro tipo de enemigo que comentaba. No sé realmente lo que lanza. No sé... En su día sí jugará recreativa, pero no recuerdo. Es que hay que tener cuidado. Lanzan... Granadas desde la casa. Y estamos ya en el... Segundo jefe. Misma operación. Intentamos liquidarlos a todos. Hacemos que salga bien. Aquí solamente la diferencia es que nos salen también de las... Las cuevas. Estas que hay a los lados. Vale. Sin más problema. Vamos a ver tres. Esto sí tiene algo más de variedad con estas casas. La idea es... Un poco casi... Correr. Corre como si lo hubiera mañana. Pues... Como te entretengas en matarlos... Ya vemos lo que está pasando, eh. Badas por todas partes. Ay... Estoy teniendo un poco de suerte. Si puedes, va disparando y matando el que puedas, pero... Podría Gandalf correr de insensatos. Y el puente que está en todas las pantallas. Seguimos... Me ha pillado el de debajo del puente. No lo... No me he dado cuenta. No ha pasado. Seguimos. A ver si te he visto. Bien. Camión. Podemos destruir los vehículos con granadas. Otro camión. Vale. Me he cegado con el vehículo y me ha matado el soldado. Vale. Estos son los jeeps. Como estaba. El camión suelta enemigos, eh. Es gracioso. Y el jeep cuando lo dejas un rato... Pues se va. Este boss tiene la particularidad que tenemos... Tiene dos morteros... A los lados y... De aquí no me salvan, claro. Vamos a intentar de ver eso. A ver si hay una suerte. Tengo las granadas. A ver... Recorralando... Lo sabía. Sabía venir. No. Y... No me da tiempo ni se abre la puerta. Esta pantalla la idea es quizá matar un poco primero al mortero porque como veis no para de lanzar granadas. Con su amigo que va a ser igual. No para. Ahí va. No sé si me voy a pasar esta pantalla la verdad. Por el mortero. Perfecto. Vale. Y el de las granadas... Dejas un rato a los enemigos... En cuestión... Ya lo digo. Se ceba contigo a lanzar granadas. Son las balas, las granadas, los enemigos... Y... Y no hay forma. A ver ahora. Que vamos bien. No habíamos muerto ni una vez hasta esta pantalla y aquí... Vamos a palmar todas las vidas. Vale. Vale. Hay alguna pequeña ralentización de vez en cuando pero... No... No molesta. No molesta por la jugabilidad. Le digo que pese a la simpleza del juego... A mi me gusta. Es un juego entretenido. He dejado las granadas. Vale. Vamos a la área 4. Vamos. Cruzamos el puente. Mucha gente por medio. Estoy un poco desentrenado antes y... Se me va algo mejor este juego. Vamos a ver ahora. Bien. Ahí. Vale. Bien esquivado. Vaya, me vi yo. Pues ya aquí hemos caído. Bueno, la verdad que no ha sido una partida... Muy digna. Pero al menos... Hemos avanzado. Hemos avanzado. Habéis podido ver algo del juego que... Hemos llegado más lejos de lo que de verdad esperaba yo llegar. Incluso el... La forma de poner el nombre en las puntuaciones es original. Un muñequito disparando. No me cabe. Bueno, yo lo pongo. Y nada, pues... Esto ha sido... Comando de élite. No es una mala conversión, la verdad. Se mueve bien... Y se deja jugar. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, suscribíos, dadle a like y comentad lo que queráis.